Ya no puedo volver a caer en el pasado, repite mi alma Desesperado buscando la cura pa' evitar la puta venganza Tengo un demonio pintado de rojo, ahorita no me caigo con plazca Luego un ángel que sonríe, me dice no pierdas el piso a la calma Todos los días un poco, chico ya no perdo el poco Jueguero, hey, electricidad provoco, sabe como un corazón Jueguero, hey, me quieren tratar de loco, emparrame con la poco Es que lo noto por lo que digo y acoto, por lo que siento y evoco Hoy en día soy otro, ya ni me preocupo no more Salí de esta prisión por lo que pregunten quién soy, no, no Siempre en el todo, yo trabajo duro en the world, yo le he visto sentido todo Hoy lo voy a lograr Let's go Ya no puedo volver a caer en el pasado, repite mi alma Desesperado buscando la cura pa' evitar la puta venganza Tengo un demonio pintado de rojo, gritándome que lo complazca Luego un ángel que sonríe, me dice no pierdas de vista la calma Ya no puedo volver a caer en el pasado, repite mi alma Desesperado buscando la cura pa' evitar la puta venganza Tengo un demonio pintado de rojo, gritándome que lo complazca Luego un ángel que sonríe, me dice no pierdas de vista la calma De vista la calma, evita ese karma Practica, medita, levita que derrita todo ese magma Toda esa lava que siempre es nada, tienes la chispa, enciende tu falla Yo yo me encendí, yo yo me decidí, yo no soy boss Pero yo yo me decidí, desconecté y fluí Reconecté el sentir, encontré el elixir Claro es mi voz, lo que me dicta mi Dios Chartas benditas con nos, todo aclaró No existen dudas, no, amor El cielo se asuresció Oh, 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 oh Y es tiempo de soltar el pasado De soltar todo ese odio Eso fue lo que te jodió Y por tanto que te cueste Y aunque por dentro te duele Y todo se puede cambiar, solo suelta y grita Let it go, let it go, ya no hay tiempo, no Ya suéltalo, que ya se pasó, baby, let it go Lo estoy dejando ir, me cansé de sufrir Todo es amor, ya déjalo salir, la magia es existir Vivir es todo, muchos se sienten solos Otros se vuelven locos, quedan muy pocos Solo los justos tendrán retorno Y yo sé bien como las horas se vuelven oro Hay que pulir los tesoros, ya no hay temor Siente la calma Ya no puedo volver a caer en el pasado, repite mi alma Desesperado buscando la cura pa' evitar la puta venganza Tengo un demonio pintado de rojo gritándome que lo complazca Luego un aquel que sonríe y me dice no pierdas de vista la calma Ya no puedo volver a caer en el pasado, repite mi alma Desesperado buscando la cura pa' evitar la puta venganza Tengo un demonio pintado de rojo gritándome que lo complazca Luego un aquel que sonríe y me dice no pierdas de vista la calma